Después de que en la última versión de los Juegos Escolares y Juveniles de 2019, los nadadores sin fogueros se posicionaran en las categorías juvenil y escolar en el tercero y séptimo lugar respectivamente, pese a llevar dos años sin confrontaciones nacionales por la COVID-19 y de que la mayoría de sus deportistas son debutantes en estos niveles y con limitaciones para la práctica del deporte, no renuncian a su propósito de en 2022 mantener o mejorar los resultados precedentes. Del 4 al 10 de julio tenemos los Juegos Escolares, que la natación los va en conjunto con los juveniles, la sede es en La Habana, la reparación hasta ahora a pesar de todas las ausencias que hemos tenido por la COVID, creo que sí, que la reparación va marchando bastante bien, a pesar de que estamos trabajando en piscina de 25 metros, y se compite en piscina de 50 metros, pero bueno, la reparación va marchando bien, empezamos a ir con equipos completos, a raíz de que no hay, por el problema de las ausencias estas y la COVID, de la falta de entrenamiento, no se está exigiendo sea la tabla de tiempo, que es lo que exige nuestro, que es una marca determinada para cumplir los eventos de la natación, tenemos la expectativa de obtener, de estar entre los ocho primeros, y tenemos como propósito de tener un sexto lugar para la provincia de nosotros. Los cienfugueros distantes de los resultados históricos de esta disciplina, pretenden escalar a planos y meros, aun cuando en la última década, salvo alguno que hubo otros atletas con atlaciones relevantes en eventos nacionales, la puntuación general se han quedado por debajo, para mejorar puestos es ahí la asignatura pendiente. Desde el Cienfugueros, Permitivo González, Noticias Nacional Deportivo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!